Vine a alabar su nombre, es que yo vine a alabar a Dios Dale fuertes aplausos a papá Dios, si lo has venido a alabar, a bendecir y a adorar Mi tema en esta hora de la tarde es, una sola cosa es importante y es alabar a Dios ¿Cuál es el nombre de nuestro tema? Una sola cosa es importante y es alabar a Dios Dígalo conmigo, una sola cosa es importante y es alabar a Dios Es el título de nuestro tema, lo encontramos en el Evangelio de San Lucas Su capítulo número 10, versículo 38 Evangelio de San Lucas Capítulo 10, versículo 38 En reverencia a la palabra de Dios, nos vamos a poner de pie y vamos a escuchar lo que dice la palabra Que el Señor esté con nosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Marta y María Siguiendo su camino entraron en un pueblo Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Tenía una hermana llamada María Que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra Mientras tanto Marta estaba absorbida por muchas cosas que hacer de la casa En cierto momento Marta se acercó a Jesús y le dijo Señor No te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender Dile que me ayude Pero el Señor le respondió Marta, Marta Tú andas preocupada Y te pierdes en mil cosas Una sola es necesaria María ha elegido la mejor parte Que no se le será quitada Palabra de Dios Puede sentarse El Señor nos habla en esta tarde preciosa El motivo de esta fiesta es por celebrar cuantos años Cuarenta años de esta comunidad Por el cual nos invitaron a usted, a mí, a los ministerios de alabanza Nos invitaron a alabar a Dios por los cuarenta años que le ha regalado Dios a esta comunidad ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso decía mi alabanza Venimos a alabar a Dios Venimos a adorar a Dios Porque han sido cuarenta años Cuarenta años de cuantas dificultades Cuántos problemas Cuántas cosas Cuántos problemas ha venido dentro de la comunidad Cuántas cosas se ha programado Cuántas cosas se ha logrado Y cuánto no Cuarenta años Dios tiene a esta comunidad Trabajando en este lugar Es por eso que estamos aquí Yo no sé cómo los hermanos hicieron para organizar esta fiesta Yo sé que muchos pues Especialmente la directiva no se ha dormido Yo sé que desde ayer han de estar trabajando Temprano ya andaban para arriba, para abajo Ahorita pero ni a su casa han ido Ni se han recordado que tienen un cochito allá afuera Nada Y ahora yo les digo hermanos y hermanas Yo les preguntaba verdad ¿A qué venimos a este lugar? Y qué tristeza ver yo cuando vine Yo escuchaba estaba cantando primero este ministerio Luego cantó el otro ministerio Y muchos donde estaban Ahí sentado Otros donde estaban chupando su paleta Otros que estaban haciendo Ahí nada más Solo mirando Quien está sentado Quien vino Quien no vino Ah vino la María Ah vino la Juan Veniste como turista O veniste a alabar a Dios Entonces ¿Por qué no te pones de pie? Yo lo decía Lo dijeron las hermanas solitas Arre póngase de pie No decía el ministerio Póngase de pie Algo Yo creo que comieron mucho guaxe Por eso Bueno no dieron guaxe Por eso este que plano No, no Yo por eso vi que me dieron doble pollo No, no, no quiten uno Porque si no ya no voy a parar En la noche hermanos No hay que darle guaxe a la gente Tal vez así va a aguantar Ponerse de pie Yo les pregunto en esta hora Que se pongan de pie Los que tienen dos pies Solo los que tienen dos pies Los que tienen uno Pobrecito Los que no tienen pie Pobrecito Solo el que tenga pie Que se ponga de pie Mire, mire el que está sentado Dígale Mire lo pobrecito Hay que cargarlo Hay que llevarlo cargado Más al rato Allá a la cena Mire si hay alguno Que está sentado Si está sentado Dígale ¿Por qué no te pones de pie? ¿Te duele tu pie? Dígale, dígale, dígale Va Juntos Como hermanos Miembro De un aire Vamos Dígalo, dígalo, dígalo Al encuentro ¿Qué dice? ¿Vamos qué? ¿Pero vamos qué? Vamos sentado Dígale ¿Qué dice? ¡Ah! No los oigo ¿Qué dice? ¡Ah! Ay Dios mío Yo creo que las bocinias Me dejaron solo Puedes sentarse Entonces Si dice que vamos caminando ¿Por qué no te pones de pie? A veces A veces que triste Hermanos Hermanos Hermanas Yo he venido Muchos amargos Varios lugares Y los ministerios No me dejarán mentir Hay comunidades Que si mi hermano Alegres Se ponen de pie Y están para arriba Hay comunidades ¿Por qué? ¿Quién vive hermano? Cristo A su nombre Parece que fueran Personas con anemia Dice la palabra de Dios Óigalo Dice Siguiendo su camino Entra en un pueblo Una mujer llamada Marta Lo recibió en su casa Esta mujer llamada Marta Invitó al Señor A su casa Porque quería que Jesús Estuviera con ellos Y es lo que hizo Esta comunidad Hoy dijeron Bueno La comunidad va a cumplir 40 años Vamos a invitar Un ministerio Vamos a decir Al Señor Que nos mande Su presencia Y el Señor Ha cumplido Porque Dios Está aquí ¿Sí o no? Va Ahora dice la palabra Óigalo Tenía una hermana Llamada María Cuando Jesús Entró a la casa Dice que María Dice que María Se sentó A los pies Del Señor Y se quedó Escuchando Su palabra Ah Pero la que lo invitó Se llama ¿Quién se llama? Marta Dice que Marta No Invitó al Señor Ah pero Marta ¿Qué estaba haciendo? ¿Será que Marta? Ya viniste Jesús Que chulo Jesús Que bueno Jesús A ver dime Jesús ¿Qué quieres Jesús? Así decía Marta ¿Qué estaba haciendo Marta? Como muchos de ustedes Muchos de ustedes Son como Marta Hoy Invitaron al ministerio ¿Para qué los invitaron? Para que vinieran A alegrar la fiesta ¿Sí o no? Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Pero yo miro Los de la comunidad Nos están gozando Yo miro Los de la directiva Algunos Si vi cuando vi El hermano aquí Miguel Ahí empezó a bailar Las señoritas aquí Hermano Miguel Arriba Arriba Bravas estaba Ni miras Si no me cree Ahí está la transmisión Repítanlo más al rato Y va a ver La cara que hacía Enojado Ah pero ya subió El vocalista Miguel Ahí ya brillaron sus dientes Entonces ¿A qué viniste? Invitamos al señor Señor venga conmigo Señor yo quiero gozar contigo Pero te está sentada Hermana ¿Cuánta gente hermanos y hermanas? Ay mira hasta que viene La enfermedad Ay ¿Quién está con el señor pegado? Y cuando está sano Perezoso ¿Sí o no? Sí Dice que Marta No encontraba Y va de hacer lo que hacer Como muchos Ahorita Mucha Marta Ay hermano Falta un gator Vaya corriendo Hermano Fíjese que hay una comida Y va Y la alabanza aquí Alabaré 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 Muchos están distraídos Muchos están distraídos Muchos están distraídos Vaya está bueno la comunidad A veces se entiende Como me decían Dice hoy No hay muchos colaboradores No hay muchos miembros Barón Vaya está Pero usted que fue invitado No le invitaron a sentarse En la banca Ahí pegado Como chicle Lo invitaron A que se poniera de pie Y la hermana decía Póngase de pie Yo pasé a cantar Póngase de pie Calle mal Cada rato de pie Si no quieres ponerte de pie Te hubieras quedado En tu casa Te hubieras quedado En tu cama Mamayita Ahí está transmisión Con tu teléfono Hasta poner tu sofá Poner tus colchones Nadie te molesta ¿Sí o no? Pero aquí se vino A alabar a Dios Y si viniste A alabar a Dios Ponte de pie Aplaude Dale honra Dale gloria Porque Él vive En este lugar Pero ¿Quién es Él Que vive? Miren Algunos hermanos Tal es porque No se bañaron Les da vergüenza Levantar su mano Porque se va a desmayar Hasta la paz Solo las hermanas Mujeres Le pregunto ¿Quién vive mujeres? Pisto Dice la hermana Allá atrás No estoy dando Pisto A ver los varones Son buenos En el campo De fútbol Si Va Varones ¿Quién vive? Ahí está Hoy si se escuchó Aprendan mujeres Va Estamos aquí hermanos Invitamos al Señor Para gozarnos Hacemos fiesta Para gozar No para venir a dormir Dice el hermano Algunos ya buscaron Su lugar Es cierto Yo miro a muchos Algunos Mira usted Hasta su nombre Tiene la pared ¿Por qué? Porque solo le gusta Estar recostado Ahí Viene la pared Algunos no les gusta Sentarse en medio ¿Por qué? Porque no hay donde Recostar Duele la cintura ¿Verdad hermano? Usted mira Toda la vida Se llena más Las esquinas Las paredes Pero en medio No Y si te das cuenta Casi siempre Es la misma persona Que está a la par De la pared Divino ¿Por qué? Porque le da perisa Ah Pero que dijera El señor Alcalde municipal Los espero mañana Una reunión A las 8 de la mañana Les voy a regalar Un viejo machete Ay Dios Siete en punto Y ya está parado Ahí En primer lugar No importa Si hay sol Allí está Aquí no estamos Regalando viejos machete Aquí estamos regalando Bendición de Dios Amén Amén Alaba Dios Como dice aquí Alabanza ¿Verdad? En esta tarde Nos vamos a gozar Con Jesús En Nazaret En esta tarde Nos vamos a gozar Con Jesús Invitamos al Espíritu Santo Para que esta fiesta Si tú tienes dolor De cabeza Dolor de cintura Tienes pereza Tienes sueño Dígale al Espíritu Santo Quítame Yo quiero gozar Yo quiero sentir Tu palabra Yo quiero ser Como María María ante los pies Del Señor Se hincó Y escuchó Su palabra Alegra Ah Marta No Marta solo estaba viendo Quien vino Que estaba haciendo Por otro lado ¿Cuántos quieren Ser como Marta En esta hora? Hay alguna Aquí hay un Marto Por aquí Amén Quiere ser como Marta Al rato Lo ponen A cargar los cables Las bocinas Que sea como Marta ¿Cuántos quieren Ser como María? Ponte pilas Si sientes Que la siente Yo decía Yo estaba ya sentadito Y yo sentí Que la banca Estaba muy apretada Y yo empecé A arrimar la banca Para atrás A mí no me gusta Que estoy apretado Y me gusta Tener libertad ¿Por qué? Porque soy Una persona Libre Que adora a Dios ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no sé Si tú eres libre En esa hora Va Ya pregunté Los que tienen Dos pies Ahora que levanten Las dos manos Los que tienen Dos manos A ver Los que tienen Dos manos A ver Ah Ya ve ¿Verdad que si Tiene dos manos? Yo pensé Que solo el suéter Traía a usted ¿Verdad que si? Si tiene dos manos Entonces Hay que aplaudir Quiero Levantar Arriba la mano Arriba la mano Los que tienen Dos manos Quiero Levantar Dígalo 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 Y yo Yo alzaré Mis ojos Quiero Levantar Dale aplauso Si tiene dos manos En esta hora La primera Primer libro de crónicas Capítulo 17 Versículo 34 Dice Alabe al Señor Porque eres bueno Porque es eterna Su misericordia Diga Sálvanos Señor Dios Nuestro Y juntos De entre las naciones Al fin De celebrar Su nombre Santo Y tener Nuestra gloria En alabarte Bendito Sea el Señor Dios De Israel Desde siempre Hasta siempre Que todo el pueblo Diga Amén Aleluya Todo el pueblo Conteste Amén Alabado Alabado Shabé Dios Palabra de Dios Alaben al Señor Porque eres bueno Cuantos tienen un Dios bueno Cuantos tienen un Dios bueno En esta tarde Ve No hay Dios Tan grande Como tú Señor No lo hay Y no No hay Dios Que puede hacerlas Como las No hay Dios Que puede hacerlas Como las Yo les pregunto Nuestro Dios tiene poder Para sanarse o no Entonces ¿Por qué estás quejando? Ay que duele Mi cintura Ay que duele Mi pie No me puedo parar ¿Acaso no cantamos Esto pues? Muchas veces Mira Hermano Yo digo Yo digo Todo esto Mis fredicas Para cantar Somos buenos Pero para vivir Lo que cantamos Puras casacas Decimos Mucha gente Canta este canto Hasta llora A un poderoso Dios Y yo sirvo Ay hasta llora La hermana Ángeles Se postra Y viene a la iglesia Ay duele Mi cintura Ay duele Mi cabeza Ay duele Mi cuerpo Y no dice Que un poderoso Dios Servimos Si tiene poder Nuestro Dios Hermano Demuéstralo Baila Canta para Dios Si Porque Él tiene poder Alábelo Porque Él es bueno Dice ¿Será que Nuestro Dios Es malo? No El hombre Es el malo ¿Será que Dios No le gusta Lo que estamos Haciendo aquí? Le gusta Dice que Dios se pone Alegre Cuando su hijo Le alaba Y dice Aquí al avance Yo le alabo De corazón Yo le alabo Pero hay algunos Yo le alabo De corazón Es un corazón Viejo Ya no sirve Si Ahora les pregunto La vida del cristiano ¿Cómo es? Pero con usted Da pereza Divinas ¿Cuántos cristianos Católicos Hoy en día? Bravos Enojados Ah Pero vienen En el altar Decir La vida Del católico Es muy alegre Pero lo miras Pura estaca Sembrado No se mueve Decía la alabanza Y déjalo Que se mueva Y déjalo El católico Se mueve Se mueve Que se mueva Ya aquí no Y por qué Para el mundo Si Para las pachangas Si Ay Es que Que van a hablar Se van a reír De mí Como bailo Y Que se burle Que se ría No los están riendo De mí No se están burlando De mí Se están burlando De mi Dios Porque es al que Yo le alabo Al que yo Le glorifico Si Hay algún baboso Por ahí A través de la transmisión A mí me gusta Ver los comentarios Y me gusta decir No tengo miedo De decir las cosas Ahí criticando Lo que se está haciendo Aquí Pobrecito No tiene nada Que hacer Como él No tiene Dios En cambio Yo tengo Dios Y por eso Que estoy aquí Por eso Que yo bailo Por eso Que yo levanto Mis manos Por eso Que yo le alabo Porque yo Si tengo Dios Que me ama Pero más gusto Da el católico Católico Perezoso Sentada De la hermana Deja tu línea Vivirás Hermano Dice la palabra Oiga Oiga Digan al Señor Sálvanos Dios nuestro Junten Dice Entre las naciones Al fin De celebrar Su nombre Y nuestra Gloria En alabarlo Dice Aquí que estamos Celebrando Será que estamos Celebrando Una pachanga Del mundo No Aquí estamos Celebrando El nombre de Dios Si o no Si o no Entonces Alábalo Mira Que está La par Mira Que está La par Mírenlo Mírenlo Dígale Alaba a Dios Porque Él Te ama Dígale 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 Dígalo Dígalo Hermano La verdad Que no le dice Usted Porque usted También ahí Está Otros No cantan Pero traen Su tremendo Chiclote Parece Aquel ganado Que está Comiendo El pasto Seco Y miras Yo les pregunto ¿Esta es casa De Dios O no? O es casa De hermanos Santos ¿Casa De quién es? Entonces ¿Por qué Nos respetamos? ¿Ah? A este lugar Dice que El santuario De Dios Es para Alabar Para glorificar Su nombre Y para sentir Su presencia Pero algunos No vienen Ni a alabar A Dios Ni a sentir La presencia De Dios Vienen ¿A qué? A comer Abajo Abajo Está su Golosina Abajo Está su Gate El niño Está su Paleta Y abajo Está su helado Después Todo Deja la Iglesia Y es Casa De Dios ¿O no? Ah Pero Andáselo En su Casa Por favor Limpie Su zapato Que a mí Me cuesta Barrer Dice ¿Por qué La casa De Dios No lo Respetas? Tocale Su blusa Con tu Mano Sucio Lava Tu Mano ¿Por qué La casa De Dios No lo Respetas? ¿A qué Venimos Aquí? Dije Yo A comer Helado Hermana ¿Ah? Entonces ¿Por qué Le das Tu helado A tu Hijo? ¿Qué Te cuesta Sacarlo Un ratito? Es Niño Tiene Su Necesidad Se le Antoja Algo No Digo Que Estoy En Sácalo Allá Afuera Y dale Su Paleta Que Coma ¿Ya Entras? ¿Sí o No? ¿O No? Dice Eclesiast 3 3 Todo Tiene Su Todo Tiene Su Todo Tiene Su Y Ahorita Es Tiempo De Que Alabar A Dios Dale Aplausos A Dios Si te Gusta La Palabra ¿Cuántos Ya se Enojaron? Ah No Pues Algunos Se Se Prodigaron Allá Afuera Voy Estar Me Puede Regañar Con gusto Y yo No Pedí Que Me Invitar Yo Digo Siempre Yo No Pedí Que Me Invitar Me Trajeron Me Llamaron Si no Les Gusta Peleen Con El Hermano Que Me Llamó Quien 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 Tiviras Hermano Es que Tenemos Que Darnos Cuenta Que En Este Lugar Los Católicos Servimos A un Dios Poderoso No Tenemos Que Darle Gusto A la Gente Que No Nos Quiera Tiviras Acaso No Canta Usted Esto Venga Lo Que Venga Pase Lo Que Pase Yo Sigo Adelante En La Obra Del Señor Así Canta Si O No Así Canta Usted O No Canta Si Entonces Porque Usted No Alaba Dios Ay Hermano Es que Usted Supiera El Problema Que Tengo Mi Esposa Me Regañó Me Vine Ahorita Y Alaba Dios Se te Olvida Tu Problema Deja Ese Amargado Que Está Peleando En Su Casa Divinas Sabemos Que Estamos Aquí Porque Estamos Buscando El Cielo Queremos Encontrar La Gloria De Dios Si O No Aquí No Venimos Por Gusto O Veniste Por Gusto Alguna Gente Si Viene Por Gusto Por Eso Después Dice Y Como Estuvo El Aniversario De La Comunidad Sagrada Corazón Saber Dos Que Tres Que No Te Gusto Saber Es Que A mí No Me Gusto Como Regañó El Predicador Porque Como No Vino De Corazón Después Cuando Usted Viene Con Un Corazón Alegre Que Bonita Estuvo La Que Calidad Estuvo El Grupo Como El Grupo No Es De Nahual No Es No Hermanos Para Alabar A Dios No Solo Es Grito No Solo Es Buya Es También Cerrar Los Ojos Y Dejar Sentir Su Presencia Amén 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 Hoy En Esta Hora La Fiesta Está Empezando Y Gracias Que Me Pusieron Aquí Arriba Mir Porque Yo Soy Chaparrito Allá No Los Voy A Ver Aquí Arriba Si Uff Todito Voy A ver Porque A mí Me Gusta Ver Miren Ay Miren Miren Cuando Pasan Aquí Miren Les Gusta Este Lado Miren De Sabores Hay Hay De Chocolate Cuando Pasan Aquí ¿Quién Vive Y a su Nombre Y Cuando Está Allá ¿Quién Vive Cristo Solo Cuando Tienen Este Chupete Les Gusta Cervullo Igual Miren Los Cantantes Mire Usted Yo Digo Yo Lo Digo Hermanos Yo Lo He Visto Cuántas Comunidades Ocho Años De Servir A Dios De Predicación De Cantar Cuando Tienen Su Privilegio Arriba La Y Cuando Están Ahí Dios Ahorita Venga Me Llan Cuando Me Toca Otra Vez Te Miras Lo Mismo Los Vocalistas Los Mismo Los Integrantes Hay Que Aprender Respetar Para Eso Nos Dan Una Media Hora 15 Minutos De Receso Ahí Aprovecha Andá Visita A tu Vecina Andá Saludar A la Cuñada Andá Visita A la Con O Si No Tiene A Buscarte Una Por Ahí Pero Todo Tiene Su Tiempo Aquí Adentro No Te Si No Última Ahora Queremos Cantar Por Eso Y Es Que Trompetista Y Dios Mismo Aquí Invitaron Al Ministerio Hermanos Ah Yo Pensé Que A buscar Novia Alabar A Dios Aquí Invitaron A las Hermanas Solistas A Comer Waxes No Alabar A Dios ¿A qué Me Invitaron A mí A regañar Dicen Hermana Y Orgoño No Me Invitaron A alabar A Dios Por eso Alabémoslo Que se note Ese canto La vida Del Católico El Muy Alegre Óigalo La vida Del Católico El Muy Alegre Mire Alegre Cuando Canta Alegre Cuando Ora Y Alegre Cuando Escucha En dos Nada más Cumplimos Y a veces Ni en dos A veces Solo en uno A veces El católico Solo es alegre Cuando canta El grupo Porque el grupo Hace dinámica Hace show Pero Cuando Se ora Algunos Están ahí Así Están orando Algunos Miren Así Oran Con un ojo Están orando Y con el otro También Así Oran Algunos Dice Dice Que la vida El católico Es alegre Eso es pura Casaca Sabes Que te conviertes En el hijo De Alejandro Giamatei Puras Casacas Dios bendiga Guatemala Así Te conviertes Alegre Cuando escucha La palabra De Dios Ay Dios Lo que menos Quieren es Escuchar Palabras De Dios Hay comunidades 15 minutos De la predicación Y ahí es tú Viene la palabra De Dios Ay llegó el momento De dormir Dice el hermano Por eso Está a buscar Su pared El otro hermano Llegó el momento De la palabra Ya trajeron Ese grito Bravo Se pone Cuando viene La palabra De Dios Y dice Que la vida Del católico Es alegre ¿Será que es verdad O mentira? ¿Mentira? Ahora pregúntale Pero a mí me gusta Que participen Pregúntale hermano La vergüenza No es para ti La vergüenza Es para el que No lo hace Pregúntale El que está a la par Pregúntale ¿Eres un católico Alegre O un aburrido? Pregúnte Pregúntele 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 hermano Pregúntele A ver Aquí tengo una a la par ¿Eres un católico Aburrido O alegre? Alegre Ahí lo van a ver Al rato A ver cómo toca Ese trompeto Es que Es fácil decir Yo puedo decir Ay el hermano Juan Luis Es alegre Y lo miren ahí Sentado Dormiendo ¿Será que va a ver? ¿Va a creer usted Que es alegre? Bye Les pregunto Solo las hermanas De este lado Mujeres Solo las mujeres De este lado A ver Solo hermanas Hermanas mujeres Mujeres de este lado Hay cuatro filas Vamos a ver Usted pare oreja Y pare ojos Mire Póngase de pie Hermanas mujeres Mujeres Ah yo creo que no escuchaban Las que son mujeres Las que todavía ¿Será que soy mujer o será que no? Piénselo Solo mujeres A ver Son hermanas mujeres Servidoras del Señor ¿Alegre o aburridas? Ya lo miraron ¿Va? Sáquense de telé Tómenle fotos Más a la señorita A ver si es cierto Vamos a la otra fila Vamos, vamos Rapidito Hermanas mujeres 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 Solo Nosotros en Kichet Dicimos Ixoquil O Cachelal Ixoquil Pero como aquí es man No van a entender Va Son hermanas mujeres A ver mujeres Son hermanas Servidoras de Dios ¿Alegres O aburridas? Ay Dios De mi cree que no comieron Otra oportunidad No, no, no ¿Quién le dijo que se sentaron? A ver Arriba, arriba Otra vez Son hermanas mujeres Servidoras de Dios ¿Alegres o aburridas? Va El que encabeza La hermana solista Ahí lo van a ver al rato Pueden sentarse De este lado A ver De pie, de pie, de pie Arriba Hermana Pobrecita Levanten a las de 100 años No pueden Ahí sí Pobrecita Va Solo hermanas mujeres Va Hermanas mujeres Son hermanas Servidoras de Dios ¿Alegres o aburridas? Vaya Ya lo dijeron Al rato ya Conmigo no están haciendo la cosa Es con Dios Si usted dice Alegria ratito Ahí va a entregar cuentos con Dios Va Pueden sentarse mujeres Ahora solo varones Ahora solo varones De esa fila Arriba, arriba, arriba Soldado Ay Dios mío Con ustedes nos mandan a la guerra Y nos morimos en medio minuto Varones Pilas, pilas ¿Cómo es que para recañar a la muerte? Te estoy mandando ¿Por qué? Cuando usted le llama No hace caso Va Varones Somos hermanos Servidores de Dios Alegres Alegres o aburridos Ahí está Hoy se hasta comió Pollo el hermano ¿Vale? Pueden sentarse Más Solo que ustedes Se salvaron Porque a ratito Son los del ministerio Y vamos a ver Qué tal Y son los buenos Para Va Varones de este lado Pónganse bien Ay Dios mío Hermana mujer ¿Dónde dejó su esposo? Soy Dios Solo varones Son Tres Seis Nueve Pero Come Aquí puro guac se come Va Va Hermanos varones ¿Son alegres O enojados? Ahí está Aplausos a los hermanos Den aplausos Vamos con este lado A ver De pie, de pie, de pie Varones Solo varones Varones Va Hermanos servidores de Dios Son alegres O enojados Aplausos a los hermanos Ahora de este lado A ver Los únicos varones Por ahí Varones Ay no hay bastante Aquí Solo aquí se vinieron Los varones Les gusta la pared Va Hermanos varones Son hermanos servidores Alegres o enojados Va Y aplausos a Dios En esta Ahora quieren ver Ustedes al ministerio ¿Sí o no? Tengo que el ministerio Para hacer Cuando les toca Sus turnos Hasta se compone Su corbato Pero cuando no Les toca Sus turnos ¿Dónde está el hermano? ¿Saber dónde está? Va Solo ¿Cómo me dijeron El nombre? Revividos Redimidos Redimidos Escuchen Se llaman Redimidos A ver si Qué tal Si son revividos O remuertos No sé Va Vamos a preguntar Revividos Son alegres O enojados ¿Se escuchó? No Dice el hermano Aplausos al ministerio Va Ahora vamos a escuchar al local Ahí está Miren el trompetito Está echando aceite Para que suene duro La trompeta Va Vamos a escuchar ¿Cómo se llaman Sembradores de? De Cristo Va Solo los sembradores Usted Cállese hermano Usted ya pasó Son los que están aquí Porque yo dije Que el ministerio Tiene que estar Donde está su instrumento ¿Sí o no? Ahí están Allá No está su instrumento Aquí está su instrumento Va Vamos a ver sembradores ¿Son alegres O aburridos? Son alegres ¿Se escuchó? Aplausos a todos En esta hora Precioso Así tiene que ser Hermanos Alegres Ahora ya ustedes Vieron Miren Al que usted Miren Más al rato Está dormido Yo le doy permiso De peizcarlo ¿Eh? Górrelo con ganas Y le dice No que sos alegre Pues mira Aburrido Le dice Va Póngase de pie Vamos a cantar Un canto De pie De pie Miren Están diciendo Aletan Sentazos Dios mío ¿Quién vive? Y a su nombre Dale aplausos A Dios Si estás contento Vamos a ver Si somos cristianos Alegres Vamos a ver Ahora Cuántas María Y cuántas Martas Hay ahorita Va Vamos a cantar Esta alabanza A ritmo de merengue Lo cantamos Para la honra Y la gloria De Dios Dice Esta alabanza En mi corazón Hay banderas 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 De amor En mi corazón Pues Cristo Ya vive A ver Los que trajeron Su bandera Que levante Su bandera Arriba Arriba Los que trajeron Banderas Ay a mí se me brindó La bandera Guatemala No la bandera El cristiano Son las manos Va Vamos a cantar Juntamente Para la gloria De Dios Porque Él vive Y permanece Para siempre Y a su nombre A su nombre Cantamos Porque Cristo vive Alábalo Mi hermano Alábalo En esta hora Va Yo quiero ver Las manos Arriba En mi corazón Hay banderas Arriba Arriba Banderas Banderas Arriba Arriba La mano En mi corazón Hay banderas Pues Cristo Ya vive Alzaremos Las manos De todo Arriba Arriba Que todos Los vean Allá La viva Americana Alzaremos Las manos Que todo Aquel Que nos está Criticando Que lo vea Que lo vea En mi corazón Hay banderas De amor Banderas Arriba 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 Banderas De amor En mi corazón Que Cristo Ya vive En mi Alzaremos Las manos Arriba Arriba Los que tienen Mano Arriba Que todo Alzaremos Que todo Que Cristo Ya vive De mi Ahora yo le pregunto Yo le pregunto A ver A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Que se oiga la gloria A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Un grito Un grito de cúbilo Y un grito de victoria Que se siente Levante la mano Levante la mano Levante la mano Levante la mano Levantemos Las manos A su nombre Y en la gloria Diga Diga Y levantemos Arriba la mano Que sea para Dios me hizo libre Dios me hizo libre En esta tarde La gloria es para Él Para Él Dios Para Él En esta tarde La gloria es para Él Ahora Y en esta tarde La gloria es para Él Ahora Ahora Y a su nombre Y a su nombre A ver Los católicos Alegres Diga Júbame Los que están En victoria Gloria a Dios Eso A ver Con la palmita Digo Con la palmita Eso Que se vea Que hay fiesta En Sanitre Por eso Es la última vez Lo vamos diciendo Cristo vive ¿Cuántos creen Que Cristo vive? Vamos con la mano Arriba diciendo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Mi 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 Cristo vive A ver dónde están las hermanas mujeres Mujer es un gloria a Dios Los varones un chiflino Eso Porque estamos de fiesta en Sanitre Celebrando los 40 años ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Y quién les dijo que se sentar? ¿Yo no les dije que se sentar? Y no que era alegre pues ya está sentado Vamos a orar Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa alegría ¿Sabe por qué? El espíritu que Dios nos ha dado Es un espíritu de alegría No un espíritu de pereza No un espíritu de sueño Aunque la gente ahí anden criticando Hablando que hablen los pobrecitos Yo no como ni vivo por ellos Como por la gracia de Dios y vivo porque Dios me da la vida ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hablen lo que hable Que hable Que gaste su internet ahí criticando Que critique Usted tiene que Ponerle caso a lo que yo dije ¿Cuál era mi tema? Una cosa es Importante Y es Que no te importe lo que digan los demás Que no te importe lo que te critique La gente nada quiere Que si cantas ¿Qué por qué cantas? Si no cantas ¿Qué no cantas? Que no sé qué La gente toda la vida van a criticar Que te importe solo lo que diga Dios ¿Amén? Que te importe solo lo que diga Dios Vamos a orar Por la comunidad Sagrado Corazón Que Dios Les dé la alegría cada día Yo sé que esta es una comunidad alegre Que se goza la presencia de Dios ¿Cuántos quieren orar? Si tú te has convertido en un cristiano Perezoso Ya no te da ganas de orar Ya no te da ganas de cantar Vienes a la iglesia solo a ver ¿Qué van a dar de cenar? Yo te invito que le pidas al Espíritu Santo Que nos transforme en este momento Pedimos al ministerio Nos acompañe un canto de adoración En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor 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 ¿A quién iremos Si solo te tienes Palabras Dígalo 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 Señor 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 ¿A quién iremos Si solo tú tienes Palabras Espíritu Santo? Espíritu Santo Dígalo Dígalo Que te cambie Cámbiame 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Transforma mi vida Dígalo Señor Transformame 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 Con su poder Transformame Dígalo Dígalo Quítame Toda pereza Quítame Toda aburrimiento Transformame Con su poder Transformame Con su poder Transformame Señor, Señor Óyelo ¿A quién iremos? Dígalo, dígalo Solo importa lo que tú digas Señor, Señor ¿A quién iremos? Si solo tú tienes Solo tu palabra vale Habla con Dios, habla con Dios en este momento Dígale a Dios, ya no quiero tener esta pereza Yo quiero ser libre, yo quiero ser libre Ya no quiero ser un católico aburrido Un católico, un cristiano perezoso Yo quiero danzar, yo quiero gozar Ahí está la mano de Dios Ahí está la mano de Dios Habla con Él, habla con Él Si tienes enfermedad Si tienes dolor Dígalo, Señor Quítame este dolor para poder gozar Si tienes tristeza Dígalo que te sane Hay poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Ahí está la mano de Dios Siéntelo, siéntelo Que no te da vergüenza llorar Que no te da vergüenza hablar con Dios Ahí está la mano de Dios Si, pues, si, pues, si, pues Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Ya no quiero ser igual Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Señor, hazme andar en el Espíritu Señor, hazme andar en el Espíritu Señor, hazme vivir en el Espíritu Señor, hazme gozar en el Espíritu Señor, hazme alabar en el Espíritu Señor, hazme vivir, hazme danzar Hazme bailar en el Espíritu Señor, hazme bailar en el Espíritu Señor, hazme bailar en el Espíritu Se mueve la mano de Dios En su palabra dice Se mueve Ahí está la mano de Dios En su palabra dice Que todo es posible Que todo es posible Si fue Se mueve, se mueve Siéntelo, siéntelo en tu corazón Se mueve, se mueve Se mueve Se mueve, se mueve Se mueve La mano de Dios, la mano de Dios Se mueve en este lugar Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve Abre la puerta de tu corazón Dícalo que entre Dícalo que te estuque Y hay poder del Espíritu Santo Y hay poder Y hay poder del Espíritu Santo Ahí está, ahí está el poder de Dios Siéntelo Gloria al Padre Gloria Dígalo conmigo Gloria al Espíritu Gloria al Padre Gloria rico Gloria al Espíritu Asiento Algo Allá, lo para ti Allá, lo para ti La bendición del Padre La... Recibalo, recibalo, recibalo La bendición del Espíritu La bendición del Padre Ahí está, ahí está, recibalo Santo de Dios Aleluya Ahí está Dios Ahí está a tu lado, mi hermano Siéntalo, siéntalo, te está abrazando Te está tocando la mano de Dios Si estás llorando no es por cobarde Si estás llorando porque siente la gloria de Dios Si estás llorando porque Dios está contigo Ay, la gloria de papá Dios Dile gracias a Dios Gracias por venirme a hablar Gracias por tocar mi vida, papá Dale gracias a Él Dale gracias Él está aquí Él está aquí Dichoso tú que lo sientes Porque no has venido por gusto a este lugar Dichoso tú que lo dejas Que te toque, que Él te use, que Él te hable Oh, Santo Siente una paz en tu corazón Siente una paz en este momento Siente como algo de tu vida se ha salido Siente como Dios te ha liberado Él ha rompido cadenas en este momento Oh, Aleluya Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Amado Invinitamente se ha alabado Invinitamente se ha alabado Reciba la paz de Dios Reciba la paz de Dios Aleluya Levante su mano conmigo y diga Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los signos de los signos Que Dios nos conceda Su amor y su paz En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El que haya sentido la presencia de Dios Dale aplausos a Él Dios está aquí Él nos ama Y nos deja sentir su amor ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Se da cuenta cuando usted se concentra Cuando usted olvida todas las cosas Dios viene en este momento Desde ya pues agradecemos el privilegio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.